Buenos días curiosos, hoy 3 de julio es nuestro primer programa del verano oficial Y bueno, preguntamos, ¿ya tenéis los bañadores preparados para esas vacaciones que están a la vuelta de la esquina? ¿Sí o no? Nosotras sí, ¿verdad? Nosotras sí Ya nos tenemos los billetes todo Bueno, pues aquí en Mislata Radio, desde Curiosity Radio, os deseamos un feliz verano Y ahora vamos a empezar con nuestro programa Se comercializa el primer porro electrónico del mundo Dado el éxito comercial de los cigarrillos electrónicos, un grupo de investigadores holandeses de la compañía EEN Joint BV, han decidido comercializar un E-Joint o lo que en castellano diríamos un porro electrónico Es desechable y no contiene ni nicotina ni THC Y ya se están produciendo más de 10.000 E-Joints al día La finalidad de estos dispositivos es la de ser consumidos exclusivamente en fiestas, bailes, eventos especiales, en bares, pubs y clubes Donde se puedan vender Aunque también podrás encontrarlos en tiendas normales donde adquieres normalmente el tabaco Son de usar y tirar Y los diseñadores del mismo nos señalan que son completamente saludables Disponen de un diseño original que nos recuerda mucho a la típica envoltura de un porro Tienen un dibujo representando a la hoja del cannabis Que se enciende a la vez que le das una calada Y puedes elegirlo en varios sabores, siempre afrutados Fresa, naranja, limón, melocotón, frutas del bosque Puedes elegir estos sabores o directamente incluir tu propio contenido Es decir, el líquido de cannabis Y en Joint está actualmente en negociaciones con Tiku Olam Una conocida compañía de cannabis médico Para hacer que los dispositivos De estos dispositivos son los productos que sean útiles para diversas necesidades de la salud Jeremy Mex de la cárcel al cine Jeremy Mex es el preso más popular de los últimos días Y se le ha descrito como el preso más sexy del mundo Se ha hecho famoso en todo el mundo por su atractivo físico de ojos azules y labios carnosos Su foto del departamento de policía de Stockholm Ha conseguido más de 100.000 me gustas Acompañada de comentarios de mujeres a las que les ha encantado el hombre Su esposa está muy indignada con el asunto que se ha creado alrededor de su marido Mi marido está preso y la gente se lo está tomando en broma Piensa que es divertido hablar de su aspecto diciendo todo tipo de locuras Por otro lado, la madre de Mex está montando un crowdfunding Para recaudar dinero y sacar a su hijo de la cárcel Las agencias de modelos se rifan al preso más atractivo del mundo Su ex mujer cuelga fotos íntimas con él Y ahora se plantean una película donde se cuente la vida de este delincuente Que ha sido detenido por robos, posesión de armas y violación de la condicional Ya que no era su primera vez arrestado El alcohólico más joven del mundo tiene solo dos años Chen Chen, un niño residente en la provincia de Anui, al este de China Se ha convertido a sus dos años de edad en el alcohólico más joven del mundo El menor tenía tan solo 10 meses de edad cuando su padre le dio a probar un poco de vino para que dejara de llorar Fue ahí cuando el niño empezó su pasión por el alcohol Que le ha llevado a ganarse el sobrenombre de El Pequeño Bebedor Tal y como su propia familia cuenta El pequeño llora cuando no le dejan beber vino o cerveza y no tolera la leche Además, cuentan que Chen se bebió su primera lata de cerveza con menos de un año Este hecho ha provocado indignación en los medios de comunicación locales Y el caso se ha puesto en manos de los servicios sociales del país Quienes han amenazado con llevarse al niño si no detienen esta adicción a la bebida La familia no ha tomado en serio estas amenazas Pero señalan que han intentado cambiarle las bebidas alcohólicas por leche refrescos Actualmente Chen puede tomarse una botella grande de cerveza en apenas unos minutos Sin prestar signos de embriales El presidente de Sudáfrica se vende Un usuario de un portal sudafricano de clasificados Ha puesto a la venta al presidente del país, Jacob Zuma Un anuncio en el que decía que el mantenimiento del jefe del Estado cuesta demasiado Se precisa desesperadamente un presidente eficaz Este cuesta demasiado de mantener Aceptaremos por él lo que podamos obtener en ese momento Haga su oferta Se leía en el anuncio Publicado la semana pasada en la página Gumtree Que incluía una foto del mandatario y la palabra negociable en la casilla del precio El anunciante que firmaba como Average Joe Expresión en inglés que puede traducirse como ciudadano de a pie Se mostraba también abierto a cambiar al presidente por un modelo más inteligente o barato El portavoz presidencial, Mac Marjal Ha dicho que no había visto el anuncio Y ha rechazado hacer algún comentario al respecto Por su parte, el portavoz de Gumtree Ha recordado que el portal no puede ser usado para vender seres humanos Y ha pedido a sus usuarios que se limiten a ofrecer bienes y servicios ¿Qué te parece? Pues que el mundo está loco Muy loco A ver, obviamente no creo que fuese una venta real Pero yo estoy de acuerdo con este tipo de anuncios Lo cambiamos por un modelo más inteligente, por favor Vale, pero es una persona Está claro, pero no se está vendiendo a la persona Se está vendiendo al presidente A mí me ha gustado porque tiene su punto de humor Muy, muy grande Y no sé a quién se le ocurrirá Aparte de, vale, costar mucho dinero tiene que ser un poco malote este hombre Para que lo quieran vender Que les cueste mucho dinero al país Vale, vale, que se me decías el anuncio que se vendía mucho dinero Ah, no, el anuncio, ¿no? Barato, barato No, es negociable O sea, un euro Si me das un euro te lo llevas Bueno, y el bebé Pobrecito ¿Pobrecito? Pero, sí, bueno, sí, pobrecito Sí, tiene dos años Si no sabe ni hablar Y ya es Ya no se Ni se emborracha Ya ha llegado un punto Tiene tal alcohol Tal nivel de alcohol en vena Que ya ni se emborracha El mundo está loco Y puede Tendrá problemas Problemas en el futuro Incluso aunque deje de beber ya Seguro que tiene problemas en el futuro Y que llore cuando no ¿Sabes? La mamá Te voy a dar el biberón de leche ¡No! No Quiero mi cerveza Quiero mi boca Pero en mi vida Quiero mi copa de vino Y bueno Y lo del preso Que todos nos hemos visto Y si no lo habéis visto Por favor Os lo pondremos No os preocupéis Lo pondremos Y si no, lo miráis Que no podéis estar otro segundo de vuestra vida Sin saber quién es este hombre Hombre, la verdad es que la foto está muy, muy En la foto está muy, muy, muy guapo A mí me recuerda A fans de anatomía de Grey Os llamo por ahí Si estáis alguno Al Al negro de ojos azules A mí me recuerda un poco A Jackson No me acordaba Me recuerda un poco Al prota de Prison Break También No sé Supongo que por el color de piel, ¿no? Es fácil Y los tatuajes y todo Claro Pero además va muy, muy, muy tatuado El Jeremy Meigs Y la mujer Que al principio se enfada Y después, claro Después no Después yo subo fotos y todo, ¿sabes? Sí Ahora sí que quiero la pasta Claro, morbo Y porque si llega a hacer una película Imagínate El dinero te puede ganar Y ya están haciendo un crowdfunding Para sacarle de la cárcel y todo Que van a salir O sea, va a salir en breve ya Al final lo de ser guapo Te abre puertas Sí que vale Exacto Hasta la parte de la cárcel A nosotros porque no nos veis Si no nos abriría estas las puertas Y eso es así Sí Nosotros siempre estamos aquí metidas Para que alguien nos abra la puerta Y bueno, ¿qué te parece el porro electrónico? Pues no sé qué decirte Estaba claro que tenía que llegar No tengo una opinión clara aún Tenía que llegar Porque tanto cigarro electrónico tenía que llegar Pero así tan abiertamente, ¿sabes? O sea, el porro es irregal, ¿no? Y la gente todavía se esconde Los investigadores son holandeses Hemos de decir Hemos de remarcar Porque claro, allí el hábito del consumo de cannabis está mucho más abierto Está más permitido Y allí se consumirá Pero yo supongo que aquí no Será en plan para uso en tu casa Hay, sí Uso particular O también hay sabores afrutados y demás Sí, he visto que hay mucha variedad de todo Pero claro Y quién decide O sea, y tú Si alguien se está fumando este e-joint ¿Cómo saben que estás con el líquido de cannabis O cómo estás con el líquido de frutas del bosque? ¿Huele? Ah, yo qué sé Es vapor de agua, se supone, ¿no? Lo he visto aún Pero bueno, se supone que tiene la marca de la marihuana, ¿no? Sí, que es un poco escandaloso eso Quien esté usando eso es que se está fumando un porro, ¿o no? Sí, supongo que sí Digo Pero bueno La cosa es que van a coger el líquido y lo van a poner en los normales En los normales Ah, y échale, y échale a trampa Y bueno, pues dejados estas noticias os dejamos Que han sido muy interesantes esta semana Que reflexionéis Y vamos a pasar ahora a la sección de música Y en esta semana pues os traemos a Betusta Morla Que es una banda de rock alternativa originaria de Tres Cantos, Madrid Que obviamente canta en castellano Nació a finales de los años 90 Y concretamente en el verano del 98 Todo comienza en el instituto Como no, siempre comienzan las bandas en el instituto Cuando José Luis San Pedro de la localidad O sea, en el instituto José Luis San Pedro, perdón De la localidad madrileña, pues de Tres Cantos Hay algunos grupos que empiezan en el instituto Y otros en el high school En el high school Es que depende del origen A partir de ahora vamos a decir high school Vale, pues Betusta Morla Nación En el high school de Tres Cantos Bueno, los primeros componentes de Betusta Morla Fueron Pucho, Juan Pedro Martín Que era la voz David García, el indio, la batería Jorge González, percusión Alejandro Notario, bajo Y Guillermo Galván, guitarra Más tarde, a finales de 1998 Juan Manuel La Torre Se incorpora al grupo como guitarra y teclado Alejandro Notario sale del grupo Completando finalmente el sexteto Con Álvaro Baglietto Un grupo así muy grande Grande y variado de entradas y salidas Los componentes de Betusta Morla Colaboran además en diferentes proyectos musicales Por ejemplo, David García, el indio Forma parte de otras bandas Como por ejemplo Spiclau Cuarteto Scopio Y colabora en multitud de proyectos Incluido de Pedro La nueva aventura de Jairo Zavala Ha tocado con artistas de flamenco Como Amparanoia o con Muchachito Bombo Inferno Jorge es miembro de una banda de fusión Llamada Calocando Y Juanma de una banda Funk Hip Hop Llamada Funkin Donuts El grupo toma su nombre De la vieja tortuga De la novela juvenil La historia interminable De Michael Ende Morla es una tortuga Que optó por creerse lo justo Para no convertirse en nada Aunque también dicen Que la decisión final Para quedarse con ese nombre Fue una tormenta de ideas Porque necesitaban un nombre Para el cartel de un bolo Aseguran Que al que no les gustaba a todos Pero que finalmente se quedaron con él Que no les gusta a todos Esto suele pasar también muchas veces Que necesitan un nombre rápidamente Y bueno, pues dicen esto Y de pronto Y lo primero que sale No siempre es bueno Pero bueno No, estamos hablando de este caso Y surge de... Hablamos de otros casos Necesitan un nombre Y al final pues se quedan Porque hay muchas veces Que muchos grupos Que dicen que actualmente No les gusta nada su nombre Pero que bueno Ya son conocidos por su nombre Si lo reconoce la gente Claro Si no, pues claro Se quedarían con... Si no haces lo que Fito Tenías un grupo Pues te sales Y te pones otro Y Fito Y Fiti Paldes Y tú eres el prota Y que se te note Exacto Y bueno, pues podemos deciros también Que la grabación de su primera maqueta 13 horas con luz Y tuvo lugar en enero de 2000 Tras ganar en marzo del mismo año El segundo premio del concurso musical de Hortaleza Y el primer premio del concurso estatal de pop rock De Rivas hacia Madrid Unos meses más tarde Surge la oportunidad de grabar Una segunda demo Que tomaría el nombre de la banda En enero de 2001 Tras llegar a la final del concurso de rock de Moratalaz En 2001 El grupo conoce al productor de Beat Jam Con el que empezarían a perfilar un nuevo trabajo Que se llamaba la cuadratura de círculo La cuadratura de círculo Que es así como muy... Muy reflexivo Sí, es todo muy reflexivo Y bueno, pues a partir de estas grabaciones Fue cuando empezaron a hacerse más conocidos Más conocidos Y los tenemos aquí a día de hoy Son de este nuevo siglo De este nuevo siglo Aunque nacieron en el 98 Pero bueno, prácticamente son del siglo XXI Os los vamos a dar a conocer Con esta canción La primera canción Un día en el mundo De Betusta Morla ¡Gracias! 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 Tenemos muchas preguntas hoy Aquí en El Revuelto Y vamos a empezar por la primera Esa pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez ¿Por qué no podemos hacernos cosquillas a nosotros mismos? A ver, ¿por qué? Pues yo te lo digo, Noelia, ahora mismo Porque las cosquillas son como una señal de alarma Que crea nuestro propio cuerpo Ante un estímulo del exterior Y como podéis comprobar ahora mismo Si queréis, vamos Sí, pues sí, os podéis hacer cosquillas Nadie puede alarmarse a sí mismo Este hecho sería como intentar asustarnos a los otros mismos Un poco absurdo todo Sí que nos podemos hacer cosquillitas, ¿no? Así de suave, de caricias Sí, pero nunca... Que no sea igual que se te hace otra persona Claro, porque lo más seguro es que si tú intentas hacerte cosquillas te rasque Sí, lo más seguro es que te acabas haciendo daño pegándote de par allá Odio que me hagan cosquillas, odio Sufro mucho, tengo muchas cosas Mi madre también La única vez que me tomo un guantazo fue cuando le hice cosquillas Es que me sufro Las personas que tenemos muchas cosquillas Nos estamos riendo, pero realmente no Pero tú sabes que la otra persona te lo está haciendo con cariño Ya, pero duele, sufres No sé, tienes demasiada risa No lo entiendo No me vale esas cosas Claro, tú no tienes cosquillas No me vales Sí la tengo, pero yo me río No, yo sufro Yo recuerdo de estar con mis primos y mi hermana Los tres atacándome Y yo tiraba en el suelo suplicándoles Yo era la más pequeña de todos Les suplicaba que me dejasen Y ellos torturándome con las cosquillas Cuanto más suplicas mejor Lo sé, lo sé En fin, vamos a cambiar de tema que sufro La que no le haya hasta exhausta de cosquillas Para Bueno, pues Nos podemos comentar que Francis Bacon El filósofo y escritor inglés Falleció No de cosquillas Sino de frío Mientras rellenaba De nieve De las montañas El interior del cuerpo de una gallina muerta Para un experimento Sobre la conservación de alimentos Y así falleció de frío Sí, pues supongo que estaría en la propia montaña Rellenando el cuerpo de la gallina Y no se dio cuenta Que se estaba helando Que tenía frío también Que probablemente con su cuerpo Se puede demostrar que sí Que se conservaba bien El cuerpo en frío Sí A lo mejor humor negro No sé, llevaste tu punto Ha sido gracioso No, gracioso no Interesante Ya sabemos la muerte La causa de la muerte Sirvió de algo Sin explicación Se ha muerto alguien de frío Sí Pero además no porque no podía ir a otro sitio Sino porque estaba ahí Estaba un poco loco Ocecado con el trabajo Exacto Si no hay que trabajar tanto No Bueno, el beso más largo de la historia Duró 58 horas 35 minutos Y 58 segundos Y fue certificado Obviamente Como un récord Guinness Es que si no, no lo haces La pareja fue la ganadora De un concurso en Tailandia Que se celebró por motivo de San Valentín Y se llevaron como premio Un anillo de diamantes 2.500 euros Y el certificado como el beso más largo del mundo Bueno, por los 2.500 euros Igual me pienso estar 2 horas No 58 Yo pienso 58 horas Son más de 2 días No sé Tienes Cosas, ¿no? Necesidades Sí, no, sí Comer, por ejemplo Comer Ir al baño Dormir Pero tú puedes ir al baño Mientras otra persona te está besando Pero comer no puedes Qué desagradable Dormir puedes no dormir Ya, pero bueno Y claro Físicamente es posible Sí, físicamente sí Pero dormir no puedes dormir Porque te separarás Claro Pero bueno Pero bueno ¿Tú has estado 58 horas sin dormir o no? No No, yo tampoco Tanto no Alguna que otra Así, alguna jornada larga Se te ha hecho Por lo tanto no Pero lo que me pregunto yo De esta noticia ¿Qué le pasa a la gente de Asia? Son especiales Yo sé que hay muchos Entonces hay más variedad O sea, pueden hacer muchas cosas ¿Sabes? Pues son especiales Pero Tienen siempre Es una fuente inagotable De curiosidades Sí, sí Les tenemos que dedicar Un programa entero Solo para ellos No, no Tenemos que ir allí a la fuente Para investigar Desde aquí Y os lo contaremos Obviamente Todo lo que nos encontremos Y bueno Pues siguiendo Con personajes curiosos De la historia Os podemos decir Que Alejandro Magno Deseaba ante todo Ver los peces nadar Porque claro Entendemos que en esta época Pues el sumo helenismo ¿No? Y como muestra De su deseo Disponemos de varios dibujos Que representan al rey Lo que podríamos denominar O el precursor Del auténtico Basticapo Que era una Que fue un artefacto Que Alejandro utilizó Para sumergirse Era una rudimentaria Perfectiva máquina De inmersión Formada por dos barcas Una invertida sobre la otra Unidas por tablones Y revestida Por varias capas de betún Y así fue como Alejandro Magno Pues pudo ver A los pececillos Hizo el primer submarino Sí Prototipo de Y pudo ver A los pececillos En su hábitat Este era un hombre Que todo lo que quería Lo hacía y ya está Sin problema ¿Sabes? Estamos hablando de Alejandro Magno Por eso ¿Qué más grande hay que Alejandro Magno? Nadie Alexandre el Gran Nadie Ya te lo digo yo Bueno Otra pregunta más En el día de hoy ¿Por qué guardamos Un minuto de silencio? Pues no sé Pues ya te lo digo Tenemos que remontarnos Al 11 de noviembre De 1919 Un año después Del final De la primera guerra mundial Que fue la primera vez Que se guardó silencio Para recordar a las víctimas Fue el soldado y periodista Edward George Honey Quien no veía bien Las celebraciones De bailes y fiestas Con las que se despidió La guerra Y escribió al periódico Londinense Evening News Solicitando guardar Cinco minutos de silencio El día del aniversario Lo que escribió fue Fue Solo cinco minutitos Cinco silenciosos minutos En memoria de la nación Un momento sagrado El recuerdo A los gloriosos fallecidos Que ganaron nuestra paz Y cuya fuerza y esperanza Sale nuestra fe en el mañana Puede realizarse En la iglesia si se quiere Pero también en la calle En nuestros hogares En nuestros teatros Y en cualquier lugar Donde los ingleses quieran Sin lugar a dudas Estos cinco minutos de silencio Que dulce Serán suficientes Bueno Era El primer Instigó a Pues eso A guardar estos cinco minutos Cinco minutitos Aunque La carta no tuvo Mucha aceptación Pero parece que Tras varias cuestiones Llegó al rey George V Quien creyó Que esta era una buena idea Y dio su visto bueno Se declaró el día 11 Como el día El recuerdo Silencioso Por las víctimas De la primera guerra mundial Pero en lugar de cinco minutos Como pedía Eduard Honey Solo fueron dos Y bueno Al final ya hemos derivado También en uno A veces Para no Pues el cinco son muchos Bueno La era del estrés Claro El tiempo Eso no Solo Bueno El café más caro del mundo Procede de los excrementos Del coatí Su precio es De más de 1400 dólares El kilo El coatí es un animal Procedente de La Amazonia peruana Y pasa el día Comiendo café Y procesa los granos De manera natural En su aparato digestivo Toma castaña Que no lo sepa Se ha quedado Loco Muy loco Es una manera Es una manera De procesar el café En lugar de utilizar máquinas Pues este coatí Un animal Sí Lo procesa en su intestino Intestino Muy bien Muy bien Gracias Es la palabra Y esos son los dineros 1400 dólares El kilo de café Se nos va la pinza Señores Bueno Hay que seguir Porque es que no esto es lo importante Sino que después de que el animal lo come Lo dijera Y el grano El grano se lava Se le quita la segunda capa de cáscara Se tuesta y se muere La peculiaridad es que no tiene ningún tipo de acidez Y cuando se bebe solo Pues no amarga No amarga nada Bueno que se agradece Es algo de agradecer que el café no amarga Eso no me lo creo Sí porque está procesado Y el coatí tiene unos jugos gástricos Que no hace que no amargue Sí Tendré que probar Bueno El precio es tan caro Como hemos dicho antes Porque cada coatí procesa solo 25 gramos De café al día Y el año pasado La producción total fue de tan solo 1.400 kilos Por lo tanto hablamos de un producto muy exclusivo Menos mal Para si varitas Menos mal Hombre pues 1.400 kilos es muy poco Entonces entendemos que sea tan caro Pero claro Es que los Iba a decir los estudios Los expertos en café Es como que lo tienen Como lo máximo Este café Es como que es lo más bueno Por Dios Es que no me lo puedo decir A ver se lava Se lava Se lava Ya sé que se lava Pero da igual Y no sale de la tierra Lo procesa Completamente entero el grano Como el grano entero Yo no sé de qué se alimenta exactamente Porque lo procesa Y lo desfeca Entero Así Pup Sí Petitico gramos Té Té Como pelotitas En fin El mundo está loco Porque yo no sé a quién se le ocurrió comerse ese grano de café después Igual vería el grano de café Igual que la primera persona que se le ocurrió comerse un champiñón Sale de la parte más húmeda Más sucia En fin Bueno vamos a seguir Vamos a seguir con la sección de música Recordamos que estamos con el grupo de Betusta Morla Y os podemos seguir contando que al finalizar la grabación de la tercera demo Alejandro Notario abandona el grupo Y así al poco tiempo Álvaro Baglieto pasó a ser el nuevo bajista Como os hemos contado antes En enero de 2005 publica Mira un EP autoeditado de 7 temas En 2004 actuaron en los conciertos de Radio Test de Radio Televisión Española Y también participaron en el Festival Internacional Antichrist en Beirut Al que fueron invitados como representación española Se trataba de un evento que reunía a varios artistas de distintas nacionalidades Allí tuvieron la ocasión no solo de tocar con todos los invitados Sino también de convivir durante unos días todos juntos en una casa otomana Convertida en residencia de artistas y centro cultural llamado Zico House Sería ahí muy zen, muy bohemeo Me encantaría porque ya han habido varias propuestas, varias iniciativas De unir a varios músicos en una casa y que produzcan ahí música Ideas ahí Me encantaría estar ahí dentro a ver si de verdad hacen algo O hacen otras cosas Cosas ¿Qué cosas? Y bueno, durante todo este tiempo que estuvieron Llave Tustamor la ha estado trabajando Nunca han dejado de tocar por salas de toda España Prestando especial atención al circuito madrileño, como no Dado que el grupo nació, pues como hemos dicho, en tres cantos En febrero de 2008 editan su primer largo Que se llama el día de él Un día en el mundo Que ha sido calificado como el mejor primer disco De un grupo en la historia del rock español Por el periodista musical Santiago Alcanda Madre mía, el mejor primer disco Sí, porque las primeras veces nunca son buenas, de nada Ya, pero bueno, de nada A ver Nos suelen ser bastante tristes O poco expertas, vamos a decirlo Poco experimentadas Nos das mucha información No, no Nos estoy hablando de, no sé La verdad que no es un coche Es como que eres muy torpe, ¿no? Sí Pues eso Pues eso Yo también Bueno, vamos a seguir El 18 de febrero de ese mismo año Vuelven a actuar los conciertos de Radio 3 Esta vez presentando su primer LP En enero de 2011 El grupo confirma a través de Twitter Que están trabajando en un nuevo disco Que sería editado a mediados del año El 11 de abril de 2011 El grupo cuelga en su página oficial La canción En el río adelantó de su segundo trabajo Mapas El disco fue presentado a través de la web oficial Como primicia Y el 3 de mayo del mismo año Antes de ser expuestos en el mercado Cuya fecha de venta física fue el 6 de mayo de 2011 El 3 de diciembre Vio a la luz su propio sello discográfico Pequeño salto mortal Este ha sido toda su carrera Resumidísima Y bueno, pues ahora os vamos a dejar Con una de las canciones que tocaron En un concierto Junto a la Orquesta Sinfónica de Murcia Os vamos a dejar con la canción Del Rey Sol De Betusta Morla ¡Gracias! 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 Y en nuestra sección de historia Hoy 3 de julio Bueno, queremos hacer una mención Hoy se cumplen 8 años del fatídico accidente Que sufrió nuestra comunidad El accidente de Metro de Valencia Donde fallecieron 43 personas Desde aquí quisiéramos recordar A los fallecidos y apoyar a los familiares Ya que este caso aún no está resuelto Y no podemos dejar que caiga en el olvido Así que, por favor, todos recordemos Y sigamos recordando este hecho Y que algún día Y este día que Lleguen a cumplir los culpables Bueno, pero por otro lado Hoy nos ocupa otro aniversario Que es el de nacimiento de Frank Kafka Tal día como hoy Pero del año 1883 Hace unos cuantos Un poquito Está ya mayor Sí Nació en Praga En el seno de una familia acomodada Perteneciente a la minoría judía De lengua alemana Tuvo tres hermanas menores Eli, Bali y Otla Y habían muerto Otros dos hermanos mayores En sus primeros años de vida Sus tres hermanas Morirían años después En el periodo nazi En los campos de concentración alemanes Hijo de un comerciante Que agobió su existencia En carta al padre Escrito en 1919 Expresa sus sentimientos De inferioridad Y de rechazo paterno Vivió con su familia La mayor parte de su vida Y no llegó a casarse Aunque estuvo prometido En dos ocasiones Frank Kafka Se formó en un ambiente cultural alemán Y se doctoró en derecho Pronto empezó a interesarse Por la mística Y la religión judías Que ejercieron sobre él Una notable influencia Y favorecieron su adhesión Al sinoísmo Su proyecto de emigrar a Palestina Se vio frustrado en 1917 Al padecer sus primeros síntomas De tuberculosis Que sería la causante de su muerte A pesar de la enfermedad Y de la hostilidad manifiesta De su familia Hacia su vocación literaria De sus cinco tentativas matrimoniales Frustradas Y de su empleo de burócrata En una compañía de seguros En Praga Frank Kafka Se dedicó intensamente A la literatura Su obra Que no se ha llegado En contra de su voluntad expresa Porque ordenó A su íntimo amigo Y consejero literario Max Brod Que a su muerte Quemara todos sus manuscritos Constituye una de las cumbres De la literatura alemana Y se cuenta Entre las más influyentes E innovadoras del siglo XX O sea Él escribió verdaderamente Por pasión al arte Claro Porque no quería Que su obra trascendiera Aunque bueno Ha trascendido Y nos alegramos de ello Sí, menos mal Y bueno En la línea de la escuela De Praga De la que es miembro más destacado La escritura de Kafka Se caracteriza por una Marcada vocación metafísica Y una síntesis De absurda, ironía y lucidez Ese mundo de sueños Que describe paradójicamente Con un realismo minucioso Se halla presente En su primera novela corta Descripción de una lucha Que apareció parcialmente La revista Hyperon Que dirigía Franz Blay En 1913 El editor Rosewood Accedió a publicar Su primer libro Meditaciones Que reunía extractos De su diario personal Pequeños fragmentos En prosa De una inquietud espiritual Penetrante Y un estilo Profundamente innovador A la vez Lírico Dramático Y melodioso Sin embargo El libro pasó desapercibido Los siguientes Tampoco tendrían Ningún éxito Fuera de un círculo Íntimo De amigos Y admiradores El estallido De la primera guerra mundial Y el fracaso De un noviazgo En el que había depositado Todas sus esperanzas Señalaron el inicio De una etapa creativa Prolífica Entre 1913 Y 1919 Frank Kafka Escribió El proceso La metamorfosis Y la condena Y publicó El chofer Que incorporaría Más adelante A su novela América En la colonia penitenciaria Y el volumen de relatos Un médico rural En 1920 Abandonó su empleo Ingresó en un sanatorio Y poco tiempo después Estableció en una casa De campo En la que escribió El castillo Al año siguiente Kafka conoció A la escritora checa Milena Jankensapolak Con la que mantuvo Un breve romance Y una abundante correspondencia No publicada Hasta 1952 El último año De su vida Encontró a otra mujer Dora Dimant El gran amor Que había anhelado siempre Y que le devolvió Brevemente la esperanza Hemos de decir Que es un hombre Bastante enamoradizo Enamoradizo Le tuvo suerte Porque realmente nunca Pues se casó Logró pasarse con nadie Pero amor estuvo Sí Y además Finalmente A la última mujer La encontró Pues era el amor Que él tanto había anhelado Así que Hay que esperar Pero llega Siempre llega La existencia atribulada Y angustiosa de Kafka Se refleja en el pesimismo irónico Que impregna su obra Que describe además En un estilo Que va desde lo fantástico De sus obras juveniles Al realismo más estricto Trayectorias de las que no consigue captar Ni el principio ni el fin Sus personajes designados Frecuentemente con un inicial Joseph K O simplemente K Son zarandeados Y amenazados Por instancias ocultas Así el protagonista del proceso No llegará a conocer El motivo de su condena a muerte Y el lagrimensor del castillo Buscará en vano El rostro del aparato burocrático En el que pretende integrarse Su estilo mezcla con naturalidad La fantasía y la realidad Como hemos dicho antes Dando a su obra Un aire claustrofóbico Como por ejemplo El relato de Metamorphosis En 1915 Donde Gregorio Samsa El protagonista Un agente de seguros Descubre al despertar Una mañana Que se ha convertido En un enorme insecto Su familia lo rechaza Y deja que muera solo Otro de sus relatos La colonia penitenciaria Del 19 Es una fantasía Sobre las cárceles Y la tortura Es así como todo Muy oscuro Muy angustioso Un poco como fue su vida También por la enfermedad Por la falta de encontrar un amor De amor También sus padres Que tampoco Le permitían hacer lo que quería Sí Y bueno Pues aparte del alemán Dominaba Pues claro Para relacionarse con tantas mujeres Pues dominaba el checo El francés Es latín Griego Y el hebreo La fuerza de su obra Ha sido tan importante Que el término kafkiano Se aplica a situaciones sociales Angustiosas o grotescas O a su tratamiento En la literatura Durante los últimos meses Intentó reponerse Junto al lago de Prada Y después en Méramo Hasta que en 1920 Tuvo que internarse En el sanatorio de Kirling Como hemos dicho antes Cerca de Viena Donde finalmente falleció El 3 de junio de 1924 Y esta ha sido la La vida de Kafka La vida de Kafka Que bueno Pues si conocíais Alguna de sus obras O O alguno de los títulos Pero bueno Podéis también saber Qué tipo Cómo se desarrolló su vida Cómo se escribía Y cómo se desarrolló su vida Y también porque escribía De esta manera ¿No? Y bueno Pues volvemos al grupo Que nos ocupa hoy Que Como sabéis Pues es Betusta Morla Y bueno Pues además de todo Lo que os hemos contado antes Betusta Morla Tiene una parte solidaria Los días 31 de mayo Y hoy 1 de junio De 2012 El grupo se unió A la Orquesta Sinfónica De la Región de Murcia Como os hemos dicho Dando conciertos En el Auditorio Víctor Villegas De esta ciudad Con el objetivo De recaudar fondos Para la restauración Del Conservatorio Narciso Yepes De Lorca Y concienciar a la gente De la situación Que se seguía viviendo Un año después del seísmo Con una ciudad Que aún seguía destrozada Más de 13 arreglistas Trabajaron para preparar Canciones de los álbumes Un día en el mundo Y mapas Uniendo así Tanto al público Del estilo rock Como al clásico A favor de una buena causa Recientemente Han publicado En su página oficial La posibilidad De descargar oficialmente Este concierto Y como todos dicen Sentirse inspirados Por grupos clásicos E internacionales En este caso Su inspiración Viene de Led Zeppelin Jimi Hendrix Y Deep Purple Y admiten Que un disco En el que les gustaría Trabajar Bien podría ser Uno En tributo A los Beatles Pues como todos Claro En fin Bueno porque los Beatles Pues como Ya os contábamos La semana pasada Y bueno como os hemos ido contando Siempre que ha salido Son los cracks De los cracks Son lo máximo El dios de la música Ya no Ni reyes Ni príncipe Ni dios Aseguran que la fama No les ha cambiado Y a pesar de que de vez en cuando Les para alguien por la calle Que ciertos encuentros Con la gente Su gente Cambian un poco Básicamente sus vidas No han cambiado nada Creen que ha cambiado más La manera en que la gente Les ve a ellos Que la manera que ellos Vean el mundo Dice La gente te supone feliz Satisfecho Y la gente se cree Que sabe como estás Nos llama la atención esto También desmienten El mito sobre los músicos Y el ligar Porque ellos dicen Que lo de ligar Va en la persona No en el éxito Aseguran que ellos No son ligones Seguro Seguro Porque son Músicos Madrileños Tampoco Siempre Yo creo que es un poco Que se cubren unos a otros No no Nosotros no somos ligones Yo creo que todo el mundo Dice que no son ligones Excepto Julio Iglesias Que asegura haberse acostado Con no se cuantas mil mujeres No sé cuantas mil todas Julio Iglesias Se ha acostado contigo Conmigo Aunque no lo sepas Con tu madre Aunque no lo sepas Pero bueno Excepto Algunos cuantos Que como que fardan mucho De esto Porque se piensan Más hombres En general Siempre dicen que no son ligones Pero yo creo que sí Sí Más que nada por Va en la fiesta Ellos viven en la fiesta Entonces la gente está animada Estás Claro Bebida Todo muy alegre En fin Que cada uno Lo que quiera de fiesta Y bueno Pues la fiesta A veces nos lleva un poco A la deriva Pues os dejamos Con esta canción De Betusta Morla De La Deriva De La Deriva De La Deriva De La Deriva La Deriva Gracias. 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 Stephanie Fauras no se va a ningún sitio, будут por la que quedan con nosotras en Curiousity. Y, bueno, pues, recordaros, el programa de hoy, por favor, cuidado con las fiestas, y con las bebidas, y con los niños. Porque es una cosa que se me ha quedado por comentar. Yo creo que a todos de pequeño nos han dado, osea, a probar, no te digo con dos años o menos de, un año. Para todos nos han dado a probar. Eh, yo quiero probarlo. Sí, típico, muy típico. Pero Champagne, que son dos gotitas, y tolas cuando tienes 6 años, sí, por ahí un poquito más mayor. Pero claro, no te permiten que seas un adicto Que seas un alcohólico Así que mucho cuidado con esto Claro, es que habría que ver los padres de este hijo Claro, y además es que quieren pasar Este problema a asuntos sociales Y ellos se lo toman como a risa Pero no tengo un problema En fin, os vamos a decir dónde nos podéis encontrar A lo largo de esta semana Que es en facebook.com barra programa Curiosity Radio Donde os ponemos todas las semanas Enlace al blog Donde os dejamos el podcast de la semana Os dejamos fotos, os dejamos información adicional Donde os lo dejamos Podéis darle a me gusta, hacer comentarios Compartir, sobre todo muy importante Decirle a vuestros amigos lo grande que es este programa Lo bien que lo pasáis Y lo bien que lo paséis escuchando Que seguro que os reís muchísimo También tenemos twitter Que es arroba Curiosity Radio Donde podéis decir algo Nos podéis comentar y podéis dejarnos alguna curiosidad Que tengáis en realidad Muchas curiosidades, nos hacen falta ya Aunque el mundo, sobre todo el mundo de los aseóticos No deja de sorprendernos Siempre tendremos ahí algo Sabes, es como nuestra caja Nuestro comodín Eso, nuestro comodín Correcto, no la idea Eso es así Para nosotros Y bueno, pues el podcast de la semana Que os dejamos el enlace siempre en facebook Pero bueno, pues si queréis ir directamente al blog Es programa Curiosity Radio www.blogspot.com Es un blog donde también podéis dejarnos comentarios si queréis Donde podéis compartir Está súper bien redactado Hay unas imágenes increíbles Y bueno Unos links brutal Es un no parar cada semana Y bueno También tenemos el Nuestro correo Para que nos podéis hacer sugerencias Podéis hacernos críticas Podéis mandarnos curiosidades Lo que queráis Críticas las justas O constructivas por lo menos Curiosityradio.com Y bueno, pues como todas las semanas Recordaros que Que la semana que viene Estaremos aquí El 88.8 En Mislata Radio En Mislata Radio Curiosity Radio nos llamamos Los joves a las 5 A las 7 y 5 Que me he confundido Y bueno Más consejos Que ya Ya van Más consejos que os podemos dar Es que Que bueno Si os podéis interesar por Kafka también Que es una vida Además de Una vida interesante Que es la que os hemos contado De algo oscura Cris Bueno, pero que os podéis interesar Porque siempre es interesante Conocer a los autores que lees Es interesante conocer también su vida Y el por qué escriben de esa manera Porque siempre escriben Pero también hay que leer las obras Para ver si Realmente Lo ¿Sabes? Lo demuestran Está que Lo Lo demuestran en las obras Lo reflejan Exacto Vale Estamos Tenemos un día Estoy muy inspirada de hoy Tenemos un día un poquito especial Y bueno Recordaros también Que Que Las cosquillas No son No te las puedes hacer A ti mismo No lo intentéis más No, bueno Pero se puede intentar Y comprobar Lo que hemos dicho Sí Pero un rato Dos minutos Luego ya O intentar asustaros Si queréis Podéis intentar asustaros O haceros cosquillas A vosotros mismos Os grabáis en vídeo Y nos lo mandáis Y os lo ponemos en el blog O en el facebook O como queráis Y sobre todo Recordar una cosa Que las primeras veces Nunca son Lo que esperabais Las primeras veces De nada Siempre es Conforme vayáis repitiendo La experiencia ¿No? Es lo que La experiencia es la madre De la ciencia Aunque dicen que es la paciencia Pero yo digo que es la experiencia Que es la experiencia Porque si No hay idea Se ha sacado su propio versito Hombre Es que No lo consideras así La experiencia siempre te hace apreciar Yo no Yo he tenido unas grandes Primeras veces Como que A ver Cuéntanos algo Pues No sé La primera vez que Me daté los cordones Fue enorme Grandísimo Sí Supiste sola Nadie te ayudó No, no Claro que me ayudaron Pero la primera vez que lo hice Yo sola Pues me sentí Orgullosa de mí misma Iba ahí con mis zapatillas No sé Que saltaron Con los dos conejos Que va Que se van a desatar Bueno pues Miriam es especial Miriam tiene Ha tenido unas primeras veces espectaculares Yo no tanto Yo soy más humana Y yo mis primeras veces han sido Depende de Oye que yo soy un mar igual Depende de que Han sido más o menos desastrosas Pero bueno Siempre con la experiencia Todo se mejora La primera fiesta que te pegaste No fue Pero Yo iba con Sí Me pasé muy bien Pero era con miedo O sea Ahora como que lo disfruto más Ya sé que tengo que hacer Y que no debo hacer En las fiestas Es que No haría esta miedosa hoy también Claro No sabemos por qué Es por algún asiático O no Yo hay veces que soy muy miedosa Hay veces que soy muy valiente Para algunas cosas Pero hay para otras Que me da bastante miedo En fin Os recordamos Os hemos recordado Donde estamos durante la semana Pero os tenemos que recordar El consejo de siempre De todas las semanas Que No dejéis de ser curiosos Y hasta la semana que viene ¡Gracias! 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 ¡Gracias!